A doña Hortensia le encantaban las líneas rectas, por eso tenía un jardín de margaritas perfectamente dispuestas en hileras. No había una más acá ni una más allá. Los cuadros de su salón estaban rigurosamente colocados en fila, no había uno más bajo ni uno más alto. Doña Hortensia hacía exactamente lo mismo todos los días de la semana, todas las semanas del mes y todos los meses del año. Hasta que una mañana la alarma del despertador no sonó a la misma hora y todo lo que ocurrió después fue como un torbellino que le despeinó las ideas. Una divertida historia que nos muestra con ingenio y sentido del humor lo que ocurre cuando nos atrevemos a abandonar nuestra zona de confort y abrimos la mente a nuevas posibilidades. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!